Cuando vayas a cambiar de nuevo para atrás, vuelven la pida para acá. Y ahí para adelante. Cuando vayas a moverla para adelante, siempre tiene que estar atrás. Cuando vayas a moverla para adelante. Cuando vayas a pasar un cambio físico. Y para acá lo tienes que hacer en 6 minutos y de todo. ¿Cómo va a pasar acá? ¿Pasa para volver o para? A ti igual, pero al revés. Es cuando te atreves, es cuando te atreves que la cambies. Te ayudo ya. No quiero, no lo voy a llevar para allá. No quiero, no lo voy a llevar. No quiero, no lo voy a llevar.